Ya. A ver, hijitos lindos o preciosos, observen, por favor, observen. Aquí hay dos operaciones que vamos a hacer, arriba y abajo. ¡Arriba! Para empezar, estos puntitos, ¿qué me indica? Multiplicación. Y según la fórmula de multiplicación, ¿qué se hace con los exponentes? Entonces, mira, mira, esto se resuelve así. Como todos son X, coloco una sola X y los exponentes... Ahora, aquí hay un detalle, hijito. Estos que son signos iguales, ¿cuánto sale? Muy bien. Entonces, este va a salir, escúchame, 22, pero este tiene signo negativo. Entonces, va a ser 22 menos 3, ¿ok? Ya. ¿Y eso a qué es igual, hijito? Bueno, 22 menos 3, 19. Entonces, en la parte de arriba me ha salido X igual a 19. Ahora, abajo, voy a resolver. Atiendan, por favor. Mira, mira. Voy a sumar los exponentes. ¿Cuánto es la suma? 11. Entonces, aquí voy a copiar. Sale X igual a exponente 11. Ahora, escuche. Voy a copiar aquí, bolito, para seguir explicando. Aquí sale X elevado al exponente 19, X elevado al exponente 11. Ahora, muy bien. Esta línea, ¿qué indica? Que se está dividiendo. Y cuando se dividen, ¿qué se hacen los exponentes? Se restan. Se restan. Entonces, aquí voy a restar 19 menos 11. 8. 8. Qué raro que restan a 15. Qué raro. Ya. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esta es la respuesta. X elevado al exponente 8. Ajá. A ver, hijitos. Sean sinceros. Si no han entendido, puedo volver a explicar, ¿ah? Ya. Vuelvo a explicar. Bien, bien. Ya. Vuelvo a explicar. Un ratito. Ya. Dime, te escucho. Ya. Vuelvo a explicar. Vuelvo a explicar. Ok. Ya. Después fue el marquito. Después fue el marquito. Ya. Voy a volver a hacer, hijito. Voy a volver a hacerlo. Atiendan, por favor. Atiendan, atiendan. Atiendan, atiendan. Ya. A ver. Escuchen, por favor. Escuchen. Ya. A ver. Voy a hacer de cuenta. Marquitos, atiende, por favor. Voy a hacer de cuenta que esté solamente así. Así no mata el ejercicio. Ok. Si está así, mira. Aquí va a salir así. Atiéndanme. Colocas una sola X. Colocas una sola X aquí. Ok. Ok. Y primero sumas esto. ¿Por qué? Porque son positivos. Tienen el mismo signo. ¿Cuánto es? 22. 22. Vuelvo a copiar este. ¿Por qué signo negativo? Ay, el fantasmita más, Catalina. Ya hemos hablado de ese tema. No sé si te has olvidado o quieres demorar preguntando eso. No es necesario. Claro. El fantasmita más. Sí. Ahora, eso se resta y sale. Ya. Eso sale en la parte de arriba. No sé si captaron la idea. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, voy a trabajar en la parte de abajo. Dime, hijito. ¿Estás levantando la manito? Te escucho. Te escucho, hijo. Has levantado la mano. Acá se suma esto 2. Cuando no hay número, hay un fantasmita 1. Ya. Ahora, lo que me ha salido, lo vuelvo a copiar aquí. ¿Qué me ha salido? X elevado a la 19. Y X elevado al exponente 11. Ahora. Acá se tiene que restar 19 menos 11. ¿Por qué, profesor? Porque esta línea significa división. Esa línea significa división. ¿Ok? ¿Y cuánto es la resta? 8. Y esa ya es la respuesta. X elevado al exponente 8. Esa es la respuesta. Bien. No sé si han entendido o vuelvo a explicar. Ya. Ahora sí. Eh. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Mire. En este caso. Mira, mira, mira. La base es el número 3. La base es el número 3. Entonces, coloca la base que es el número 3. Y los exponentes. 5. Este 8. Primero lo sumo con este 5. 13. 13. Le voy a restar este 3. ¿Está muy bien? Ya. Ya. Ahora, abajo también sigo trabajando. Mira. Abajo también está el 3. Coloco 3. ¿Y qué hago arriba? ¿Cuánto es la suma? 6. Ya. Esto lo traigo aquí abajito para seguir trabajando. A ver. Aquí me ha salido 3. 6. A ver. Cuidado, hijito. Bota la pepa. Acá me ha salido 3. 6. Arriba resto. 10 menos 3. 13 menos. 10. Finalmente, hijito lindo. Coloco 3. ¿Y qué hago con los exponentes? Claro. Voy a restar 10 menos 6. Ya. ¿Qué tengo ahí? 3 elevado al exponente. 4. Ya. Ahora, ¿cómo resuelvo esto? Anda nomás, huele rápido. ¿Cuánto se restan? Amita, se restan. Se restan. No, se pone un solo. El mismo 3 se pone. Se pone el mismo 3. Ya. ¿Aquí qué hago? 4 veces 3. 4 veces 3. 81 es la respuesta. Esa es la respuesta. Entonces, M vale 81. No, no sé. No sé, hijito. Vas a resolver el ejercicio 4. Vas a resolver el ejercicio 4. 4. Ya. No estoy jugando. No me hagas bromas. Atiende. Mira. En este caso, hijito lindo, se trabaja de esta manera. ¿Cómo? En este cuadrante, en este cuadriculado que estoy pintando, voy a colocar la misma base que 6. Y resto de los exponentes. 20 menos 18. Listo. Ya quedó la respuesta. Menos. Aquí también se hace lo mismo. Aquí se hace lo mismo. ¿Ok? Se coloca un mismo 4. ¿Y qué se hace con los exponentes? Se resta. Pero aquí hay una trampa. Mira, mira. Aquí lo voy a hacer. Va a ser 2 menos y otro menos 1. Así va a ser, ¿ah? Porque este es menos del número y este es menos de la resta. Sí. Aquí va a ser la multiplicación de signos. 2 menos por menos, más 1. Si en vez del 2 sería 1, no te entiendo. ¿Ya? Guau. Ahí sale 3. ¿Estamos bien? Ya. Igualito acá también se hace. Se coloca el mismo 7. Y se reta 19 menos 17. 2. Ahora, aquí resuelvo la potencia. 6 al cuadrado. Es 6 por 6, que es 36. 4 al exponente 3. Ah, 64. 64. A ver, para el que dice, profe. ¿Y cómo, cómo, cómo? No entiendas. A ver, mira. Multiplicas 3 veces el 4. ¿Qué sigue? 4 por 4, 16. 16 por 4, 16, 64. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ya. Más 7 al cuadrado. 49 gatos. Listo. Finalmente, para la respuesta, mi tigre. Este más, con este más se suma, porque los dos son más. Ya hemos aprendido eso. 9 más 5 más 6, 15. Llevo 1. 4, 7, 8, 85. Menos 64. Menos 64. Finalmente, signo diferente. ¿Qué se hace? Ya. ¿Y cuánto es lo resto? 21, profe. Muy bien. ¿Qué signo lleva, miau? El más camotito, porque este es mayor. Dale, amiga, dale. 1, B, está bien. Sí. No sé, pero ya de ser, yo acabo de enseñar. Ya. Haz, mamita, lo que acabo de enseñar, por favor. Ah, no me hagas broma. No, 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 hijito. No, no sé, hijito. ¿Dónde es 36? 36 menos 64. Ya, hazlo, hijito, hazlo. Si quieres, hazlo. Te tiene que salir lo mismo. Si quieres, hazlo, papá. Ya, a ver, no estoy jugando, ah. Tienes que atender. A ver. ¿Cómo voy a resolver? Escúchame, por favor. Escúchame. Mira, mira. Para empezar, acá hay un fantasmita, uno, un fantasmita, uno. Ya. Escúchame. De todas las X, voy a sumar solo de las X. A ver, a ver, a ver. A ver, nueve, seis, uno. ¿Cuánto es la suma? 16. Tú sí sabes, Carlito. Muy bien, hijito lindo. Ahora, de la letra A, voy a sumar sus exponentes. 12, 5, 1. 18. Tú sí sabes. Lo mismo se hace abajito, mira. Sumo los exponentes de X abajo. ¿Cómo, profesor? 3 y 4. ¿Cuánto es? 7. Muy bien. Tú sí sabes, profesor. Ahora, abajo sumo los exponentes de A. Muy bien. Me dice profesor 10. Tú sí sabes. No sabes. Ya. Ahora, amiga, miau, miau. A ver, amiga, miau, miau. Uy, uy. Ha cambiado. Ha cambiado de idioma. A ver. No puedes. Coloco la misma X y qué se hace con los exponentes. Muy bien. Ahí está, mi amigo. Acá se restan. Claro que se restan. Coloco la misma base y qué se hace con los exponentes. Qué se hace con los exponentes. Se resta. Ya. La amiga está llorando, creo. Ya. Entonces, aquí te va a salir así, mira, mi amigo, como Tito. Ya. 16 menos 7. 9. 9. 8. Sí, 9, 9. Está bien, está bien. 9, 9. Ah. 8. Ya. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la. ¿Dos qué? ¿Cómo quedó? Esa es la respuesta. O sea, la respuesta es X, 9. Y A, 8. Esa es la respuesta. Esa es la que, que, que. Esa es la respuesta. Ahora, tú resuelve. No, no. Ya no, hijito. Es mucha broma. Perdóneme, pero ya va a ser salida. Ya no me alcanza la broma. Ya. Tarea. Resolver. En el cuaderno. Resolver. En el cuaderno. Los ejercicios. De la página 53 del boletín. Marca la tarea o cópialo. Ya. ¿Qué? Gracias.